El tiempo lo guardó en su memoria para soñar con él en las noches de invierno. Los labios del tiempo despiertan y pronuncian, mojada de lluvia, la primera palabra que recuerdan. Se enciende la llama del aromo, sin temor al viento, sin envidia del sol. El aromo es el primer día de escuela, es una boca manchada de cerezas, una ola amarilla de donde nace la mañana, un vaso de vino en la mesa de los pobres. El aromo es un domingo en la plaza de provincia, lo que nace de la semilla de un hueso de niño muerto, la amistad de las ovejas y el molino en los viejos calendarios, la alegría de los brazos que renacen cuando estrechan el cuerpo de Kinaman. Se llama Otoño Secreto. Cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido, no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana. La tristeza ha sido un anillo perdido bajo nieve, y el recuerdo de una falsa esperanza de mendigo, y falso todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen, aún se miran las destrozadas estampas en el libro del hermano menor. Es bueno saludar los platos sin el mantel puesto sobre la mesa, y ver que en el viejo armario conservan su alegría, el licor de guindas que preparó la abuela, y las manzanas puestas a guardar. Cuando la forma de los árboles llena si nos lee recuerdos de su forma, una mentira inventada por la turbe memoria del otoño, los días tienen la confusión del desván donde nadie sube, la cruel bancura de la eternidad hace que la luz huya de sí misma, algo nos recuerda la verdad que amamos antes de conocer, las ramas se quiebran levemente, el palomar se llena de aleteos, el granero sueña otra vez con el sol, ascendemos para la fiesta, los pálidos candelabros, el salón polvoriento, y el silencio nos revela el secreto que no queríamos escuchar. Todavía yace bajo el manzano el tílburi cansado de los abuelos. ¿Quién recogerá esas manzanas donde aún destella un sol de otra época? El cerco sepubre, la ortiga invade el jardín. Alguien mira el tílburi, y apenas lo extinguen la luz oscilante entre la tarde y la noche. Rodar, rodar, bodas y entierros, y una noche entera luchando contra el barro, cuando íbamos hacia el pueblo recién fundado. Un briegue de ebrios entre susurrante penumbra, esquivando las ramas enloquecidas. Viajamos y viajamos, un sabiendo que todo no puede sino terminar, una casa miserable desde donde se mira esa luz obstinada en pelear contra la noche. ¿Quién recogerá las manzanas donde aún puede vivir un sol de otra época? La ortiga invade el patio, el día, con sus pasos de viejo, no alcanza a refugiarse en la casa. Para huir de la oscuridad sobre el tílburi cansado, que apenas se distingue bajo la luz del manzano, obstinada en peluchar contra la noche. Despedida Me despido de mi mano, que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño. Para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul, de donde surgían ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas, las nubes a la pienta del verano, mi sombra, que solía hablarme en voz baja. Me despido de las virtudes y de las gracias del planeta, los fracasados, las cajas de música, los murciélagos que al atardecer se deshojan de los bosques de casas de madera. Me despido de los amigos silenciosos, a los que solo les importa saber dónde se puede ver algo de vino, para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar canciones pasadas de moda. Me despido de una muchacha, que sin preguntarme si la amaba o no la amaba, caminó conmigo y se acostó conmigo, cualquier atarde de esas, y que las calles se llenan, y un maredo de hojas quemándose en las acequias. Me despido de una muchacha, cuya cara suelo ver en sueños, iluminada por la triste mirada de linterna de trenes que parten bajo la lluvia. Me despido de la memoria, me despido de la nostalgia, la sangre y el agua de mis días sin objeto. Me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras para ocultar quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar. En la secreta casa de la noche. Cuando ella y yo nos ocultamos, en la secreta casa de la noche, a la hora en que los pescadores furtivos reparan sus redes tras los matorrales, aunque todas las estrellas cayeran, yo no tendría ningún deseo que pedirles. No importa que el viento olvide mi nombre, y pase dando gritos burlones, como un campesino ebrio que vuelve de la feria, porque ella y yo estamos ocultos en la secreta casa de la noche. Ella pasea por mi cuarto, como la sombra desnuda de los manzanos en los muros. Su cuerpo se enciende como un árbol de Pascua, pero una fiesta de árboles perdidos. El temporal del último tren pasa remeciendo las casas de madera. Las madres cierran todas las puertas. Los pescadores furtivos van a repretar sus redes, mientras ella y yo nos ocultamos en la secreta casa de la noche. Como alguna vez escribí, no hay que silbar en la oscuridad. Sí, no debo llamar al perro ya desaparecido. Debo regresar solo. La casa se abre, y es una fosa donde dormir. Amparada por las hojas, un manantial interminable para el desierto mediodía. Mi rostro quiere recuperar la luz que lo iluminaba en el verano traído por la corriente del río. Frente al molino, descarga los sacos de una carretera siguiera con los gestos de hace cien años. Los gestos son los mismos, aunque la tierra se llene de cohetes que llegan hacia otros mundos. Mi espada invadido de colas de zorro, un caballo se acerca a oler la trilladora mohosa. Frente al umbral, recibo la copa volcada en vino añejo del sol de un nuevo día. Los gallos me despiertan y sus cantos prometen ayudarme a alzar la casa. Se llama Cuando todos se vayan. Cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada, bebiendo un último vaso de cerveza. Y luego volveré al pueblo donde siempre regreso, como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. En el pueblo no tendré nada que hacer sino echarme luciérnagas a los bolsillos o caminar a orillas de rieles oxidados o sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles invadidas de malezas, mirando los palomares que se vienen abajo hasta llegar a mi casa, donde me cerraré a escuchar discos de un cantante de 1930, sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio. Estas palabras, que es una especie de arte poética, estas palabras quieren ser un puñado de cerezas, un susurro, ¿para quién? Entre una y otra oscuridad. Sí, un puñado de cerezas, un susurro, ¿para quién? Entre una y otra oscuridad. Botella al mar, y tú quieres oír, tú quieres entender, yo te digo, olvida lo que oyes, lees o escribes. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para las niñas que nadie saca a bailar. Es para los hermanos que defrontan a la borrachera y a quienes desdeñan los que se creen santos, profetas o poderosos. Sin señal de vida. ¿Para qué dar señales de vida? Apenas podrían verte con el mozo un mensaje en una servilleta. Aunque no estés aquí, aunque estés a años sombra a distancia, te amo de repente, a las tres de la tarde, la hora en que los locos sueñan con ser espantapájaros vestidos de marineros, espantando nubes en los trigales. No sé si recordarte es un acto de desesperación o elegancia en un mundo donde al fin el único sacramento ha llegado a ser el suicidio. Tal vez habría que cambiar la palanca y cruce para que se descarriven los trenes. Hacer el amor el único hotel del pueblo para hoy rechinar los molinos de agua e interrumpir la siesta del teniente de carabineros y el oficial del registro civil. Si caigo preso por debilidad o toque de queda, hazme señas de sol con tu espejo de mano, frente al cual te empolvas como compañera de tiempo de liceo. No te entregas, no te entretengas ni enseñarles palabras feas a los loros. Enséñales solo a decir papá o centro de madre. Acuérdate que estamos en un tiempo donde se habla en voz baja. Sorprender la sopa en un día de la inquieta de la gala significa soñar en voz alta. ¡Qué hermoso es el tiempo de la austeridad! Las esposas cantan felices mientras surcen el eterno único del marido cesante que nunca más correrá sangre por las calles. Los roedores están comiendo nuestro queso en nombre de un futuro donde todas las cacerolas te harán rebosantes de sopa y los camiones vacilarán bajo el peso del alba. Aprende a portarte bien en un país donde la relación será una virtud. Aprende a viajar en globo. Lanza por la borde todo tu lastre los discos de Joan Bae Bob Dylan Los Quilapayun Aprende a memoria Los Quincheros y Al séptimo de línea Olvida las enseñanzas del niño chocolate Gurgiev o el grupo Arica Quema la autobiografía de Trotsky o la de Freud Los veinte buenas de amor edición filmada numerada por el autor Acuérdate que no me gustan las artesanías ni dormir en el campo o en la playa Nunca te doy esa amada más que los suplementos deportivos de los lunes No sigas pensando en los atardeceres en el bosque En provincia prohibieron hacer paso al hospital Y ahora voy a pedir otro jarrón de chicha con naranja Y tú mejor encierras de un convento Estoy leyendo el grito de guerra del ejército de salvación Dicen que la sífilis de nuevo será incurable Que nuestros hijos pueden soñar ser economistas o dictadores Hoy soy un miembro del Club de los Corazones Solitarios Hoy soy un miembro del Club de los Corazones Solitarios En la clínica espero aburrido el desayuno Mientras mi compañero de mesa mira el mudo recién blanqueado y comenta riendo en la película de Gankter Nunca te envié ni siquiera una postal y no sé por qué me acuerdo de ti Debes estarle dando desayunos de tus hijos ¿Cuántos son? ¿Te parece alguno a mí? De saberte casado con un profesor primario o un jefe de correos Vas a la huerta y hablas con tu madre sobre tu padre y sus amigos muertos que hoy deben estar en el cielo jugando brisca desrematada de dejar como herencia solo casas a medio morir saltando Yo antes de ir al liceo a hacer clases te hablaría bien del peor alumno del curso y del partido de fútbol que ayer ganó el Águilas del Barrio Norte Yo no sabía que iba a bajar bajo tantos cielos agonizantes que en ningún país hallaría alguien que compartiera el silencio Yo no sabía que iba a cumplir 50 años sin nadie por eso te veo mientras espero el desayuno Sonreías en el puente cuando decía que no moriríamos en Nápoles que en el Sena te obligaría a subir a un Guatomuch Vuelves a hacer hablar a la cocina leña Los días pasan como si no pasaran Son un tropez de bueyes que tu hermano lleva a la feria Yo sigo escribiendo versos tontos que debería echar al fuego Hoy soy un miembro del Club de los Corazones Solitarios Y el Bosque Mágico El Bosque Mágico Y el poeta me dijo El bosque está lleno de crepitantes pasos El bosque está lleno de agonizantes chillidos Nadie iba a entrar de esta noche a este bosque Allí encontré una mujer de ojos de amaranto y de uñas creciendo como amistosas orugas Su pelo tenía el color de las hojas insomnes En el rama la guiaba como sabia serpiente Allí me cantó nuevas villanelas y me mostró el dragón que la protegía en el aire Un jabalí defendió con sus dientes mi mente Supe que una risa oculta se burlaba a mí Ella me hizo dejar mi amuleto sobre la lápida Me mostró cómo matar mis amadas alondras Con una mueca un silbido un susurro Con una hoja transformada en el licor prohibido Ella me preguntó mi nombre y el nombre de mi casa Yo solo le nombré el libro de los libros Ella me dijo que podíamos dejar el bosque y del baile de los reyes y del valle de la luna Le vi sus ojos volviéndose oigueras implacables Piso sus uñas creciendo como amenazantes culebras Recordé de golpe los rezos de mis parientes Me encontré solo en mi tierra natal Para hablar con los muertos Para hablar con los muertos Hay que elegir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como sus manos reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad Palabras claras y tranquilas como el agua del torrente domesticada en la copa o las sillas ordenadas por la madre después de que se han ido a los invitados Palabras que la noche acoja como los pantanos a los fuegos fatos Para hablar con los muertos hay que saber esperar Ellos son miedosos como los primeros pasos de un niño Pero si tenemos paciencia un día nos responderán como una hoja de álamos atrapada por un espejo roto con una llama de súbito detrás de la animada en la chimenea con un regreso oscuro de pájaros frente a la mirada de una muchacha que guarda inmóvil en un umbral